La santidad es para todos de la Madre Angélica Esos santos humanos 5 Los niños se hacen santos siendo obedientes, atentos, alegres y cariñosos. Estas cualidades se mantienen por la fuerza de la gracia y la oración. Ser leal a los deberes propios del estado de vida y la gracia que recibimos constantemente no es tarea fácil. Nuestro temperamento, nuestras debilidades, la sociedad, el trabajo e incluso el clima pueden desviar nuestra atención. Vivir la vida espiritual, vivida dentro de un mundo que no es espiritual y mantener los principios de Jesús sobre los principios del mundo no es tarea fácil. La paradoja está en que si elegimos el mal sobre el bien es un infierno total hasta llegar al infierno y eso es más difícil todavía. De tal manera que nosotros podemos ver el maravilloso ejemplo del camino de la santidad y esto está de la manera más simple y sencilla algo que pasamos de largo o que desmerecemos pero es que es tan importante y son estas características que vemos en los niños como ellos se santifican siendo obedientes, atentos, alegres que muestran fácilmente el afecto que son cariñosos que besan y abrazan sin ningún perjuicio. Entonces, si tú quieres alcanzar esta santidad no desvíes tu atención de esto que tú quieres y no permitas que lo demás el mundo exterior el lugar donde tú encuentras de donde te encuentras sean causantes que hagan que tú te desvíes o pierdas de vista la santidad. Mantente firme en los principios mantente fiel a las enseñanzas de Jesús y sigue adelante pase lo que pase o pese lo que pese sigue adelante sin duda lograrás esto que tanto deseas que Dios te bendiga. ¡Gracias!